¡Eso! Y como dice Cumbia 13, ya se baila, la cumbia del loco, la cumbia del loco, está la cumbia del loco, vamos arriba a Uruguay, locura nacional, está la cumbia del loco. Por la ciudad de Minas, donde todo comenzó, la barra a los amigos, la ilusión de ser campeón, y dale, dale loco, se escuchó en la capital, de la echada tricolor y luego todo el Uruguay. La cumbia del loco, ¡Eso! Y está la cumbia del loco, vamos arriba a Uruguay, locura nacional, está la cumbia del loco. La cumbia del loco, está la cumbia del loco, vamos arriba a Uruguay, locura nacional, está la cumbia del loco. Argentinos mexicanos le cantaron su canción, el loco es del pueblo porque tiene el corazón. ¡Eso! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!